cálido a través de su regulación y control que manejan. Tenemos dos horas muy importantes dentro de Puerto López, el malecón y el puerto turístico, que viene a dar un realce a los turistas, tanto nacionales como internacionales. Ya 19 años tenemos aquí con la observación de ballenas y esperamos que sigan habiendo muchos años y cada día el turismo venga y esté feliz y agradecido con esta gente cálida. Manaví los espera, no solo al turista nacional, también el internacional. Gracias.